¿Qué le pasó a Mike Pompeo? Increíble mis amigos, el exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo fue interrumpido durante un discurso este jueves en la Universidad de J. New Haven, Connecticut por tres jóvenes que criticaron sus posturas y desaprobaron sus opiniones políticas. La situación se produjo cuando Pompeo se refería a alguien como el peor secretario de Estado de la historia. Sí, tiene razón. Usted es el peor secretario de Estado de la historia, le gritó al diplomático uno de los asistentes al evento. ¿Por qué no nos habla de qué, cuando estaba en la CIA, mintió y robó? Las políticas que usted implementó cuando era secretario de Estado son la razón por la que actualmente nos dirigimos hacia la guerra desintegradora con Rusia y China. Usted es un maníaco trastornado que nos ha llevado hacia una tercera guerra mundial, continuó ese activista. Mientras el personal de seguridad presente intentaba retirarlo de la sala, un compañero suyo continuó con los improperios desde su asiento. Usted es la encarnación del mal y debería estar en la cárcel por lo que le hizo a Julian Assange y por todos los niños que perdieron la vida en Siria y en Oriente Medio, vociferó. Esa persona instó al secretario a disculparse, a lo que éste respondió, hemos salvado innumerables vidas. Amigo mío, el joven continuó, usted le quita la vida a personas con sus actos. Sus políticas son las que han ocasionado fallecimiento y destrucción, expresó un tercer activista. Según se reportó Amigos, en medios escritos estudiantiles, los tres jóvenes fueron callados y acompañados fuera de la charla. Estos jóvenes fueron identificados como Keenan Tistlethuayte, José Vega y Ben Smith, los cuales no son miembros de la universidad y afirmaron pertenecer a un movimiento de izquierda denominado la Roche. Y tú dime qué opinas. Me gustaría leer tu comentario, muchas gracias.